Son, son, chararí ¿Qué estoy yo? Son, son, chararí El son, son, chararí Es un amor en plan Para los bailadores El son, son, chararí Les vacilará Pero, 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 pero El son, son, chararí A ti te va a gustar Porque al llegar al baile El son, son, chararí Te vacilará ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Venemos! Son, son, chararí Son, son, chararí Son, son, chararí Con el huacán Me bailan a la nicolá Son, son, chararí Baila mi son, goza mi son Son, son, chararí Cuesta cosa te va a gustar Son, son, chararí Te pego en la hoja Son, son, chararí Y vamos a mi vecina Son, son, chararí Pero, mi son, pero, mi son Pero, mi son Mi son así lo digan Con la rifaña Mira en la conga Mi canto va a descargar Son, son, chararí El conguido baila tranquilo Son, chararí Con la cosa mi vecina Son, chararí Mi son, chararí Mi son, chararí Para la rifaña Lo contienen en la misma Ahí Para la rifaña Oye Y lo que trajo el veneno Y dos granadas de salsa Para sacar a Irán Ahí Mica por ahí Trilla Terra Música 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 y 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 siento así Son, 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 chararí Había bailado ahora y dame feliz Son, 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 chararí Bailadores pa' que no bailen y no voten aquí Son, 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 chararí Y que no venga a los bailadores A pronto nos votarán aquí Son, 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 chararí Y son, chararí Chari, charirá, chari, chararí Son, son, chararí Ha venido a donde está Son, 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 chararí Con tus piernas velas que se te pueden partir Con, 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 chararí Con, 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 chararí Con, 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 chararí Con, con, chararí Ha, ha Oye, pero ahí viene hoy Viene A la bus Viene apretando Al revés Al revés Es que las cosas salen bien Oye, otoman, rey Veneno Oye, ya está demasiado presión Con, 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 chararí En la Vista, en la Vista, venga, pues no te vayas, babi, titi. Son, 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 chacá. Venga conmigo esta llanta que dice así. Son, 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 chacá. Oye, mamita, rica, yo te digo, no te vayas, babi, titi. Son, 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 chacá. Y con esta me despido y al público y al público a vivir así. y eso es con la garganta